Estás jugando de amante y te queda tan grande que no te bastó una idea. Si apenas eres un gorrión, quieres volar como un halcón y la altura te marea. Estás jugando de amante, me parece bastante lo que te estás atreviendo. Yo te conozco un poco bien, conmigo no hagas tal papel porque no te lo creo. Amante, lo que se dice amante, no lo es cualquiera, amante se nace. Amante, lo que se dice amante es uno con la piel del otro pidiendo de amarse. Amante, estás jugando de amante y al final va a quedarte una mala experiencia. Te rompe más el corazón cuando comprendas que el amor por capricho no se juega. Deja jugar de amante, que estás perdiendo tu tiempo en algo tan semejante. Solo te ofrezco mi amistad, no hagas un paso de más porque no es tu terreno. Amante, lo que se dice amante, no lo es cualquiera, amante se nace. Amante, lo que se dice amante es uno con la piel del otro pidiendo de amarse. Amante, lo que se dice amante es uno con la piel del otro estás jugando de amante y te queda tan grande estás jugando de amante, me parece bastante estás jugando de amante, te conozco un poco bien estás jugando de amante, conmigo, conmigo no hagas tal papel estás jugando de amante, deja jugar ante amante estás jugando de amante, amante se nace. Amante, lo que se dice amante es uno con la piel del otro Te lo digo Estás jugando diamante Estás perdiendo tu tiempo Estás jugando diamante Solo te ofrezco mi amistad Estás jugando diamante No, 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 des un paso de más Estás jugando diamante Al amor por capricho no se juega